Me han contribuido, me sacas esto hermano, dejen de aplaudir, no sean pelotudos Ordenen el tema porque soy un tipo que tiene mal humor Todo bárbaro, que se yo, todo el mundo toma mate, está todo bien El tema de la ANSESA, no, no me enojo, no me enojo Parece que están en una fiesta viejo, dejen de aplaudir 440 a ti, pero a uno si hijo No ¿Cuántas mercantes toma? Bueno, sigamos, sigamos Ordenen el tema, ordenen el tema acá, ordenen el tema Ordenen el tema porque soy un tipo que tiene mal humor Así que ordenen el tema Por favor, no puedo tener esto acá al lado, no lo he oído muchachos No lo puedo tener, no puedo tener la radio acá Un contribuido, me sacas esto hermano, me lo sacas porque me lo pones acá Sacame eso ¿Alguien tiene una radio acá? Bueno, apáguenla muchachos, apáguenla A ver, esperá, pará porque tengo que contestar esto El tema de la ANSESA, no, no me enojo No me enojo, no me enojo Me molesta que a esta altura de mi vida me tomen por tonto No es tolerable los sabucheos Pongan un poco de orden Y que se respete la palabra Si no es una cancha de fútbol esto Así que ordenemos Tenemos tres días por delante que van a ser muy difíciles Y tenemos que empezar y desarrollar la sesión bien, con normalidad Y bueno, también en función de la preocupación que tiene Sobre el rol del presidente Decimos que estamos dispuestos a tratar artículo por artículo Hasta que termine este tema No hay ningún problema de discutir los temas Hay algunas cuestiones que a lo mejor suprimidos Nosotros necesitamos clarificar posiciones Así que el debate en particular lo vamos a hacer Pero ayer validaron este procedimiento No había ninguna irregularidad Y nosotros rechazamos el pase a comisión A los que queremos colaborar que la ley salga Tratemos de que las pelotas que van afuera No las metan al arco y hagan gol En la jerga de la cámara, muchachos El oficialismo se lleva a la ley La oposición se lleva al discurso Así que dejemos que se desarrollen las cuestiones de privilegio Y después avancemos con los discursos sobre el debate de la ley No juguemos con cartas marcadas, muchachos Este juego es viejo En su momento pasó con la ley de modificación de la fórmula previsional Yo entiendo la sensibilidad A mi me preocupa que le peguen a alguien Pero el congreso tiene que seguir funcionando Presidente, muchas gracias En segundo lugar el bloque hacemos No va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del estado Lamentamos profundamente No, no aplaudan nada viejo Dejen de aplaudir, no sean pelotudos Parece que están en una fiesta viejo Dejen de aplaudir Quiero hacer un breve descargo Y pedir disculpas Cuando me manifesté ayer no iba dirigido a ningún diputado Sí a la barra Y a un montón de gente que estaba gritando, insultando y aplaudiendo Creo que estas son cosas que deterioran El espacio institucional que entre todos tenemos que cuidar La gente mira por televisión y dice Estos tipos representan al pueblo argentino Y son diputados elegidos por la gente Otro tema La verdad llevamos tres días ya Tres días La gente dice ¿Qué están discutiendo? Hay un montón de discurso dogmático de posiciones enfrentadas El oficialismo tiene el deber de tratar de achicar el número Para sacar la ley y avanzar rápidamente Es una tarea de los oficialismos siempre Digo, a ver, pensemos que a ver si llegamos esta tarde para votar Y le pedimos también a Unión por la Patria que haga un esfuerzo En mi época cuando yo entré como diputado nacional En el año 93 Yo hablé en el segundo año Acá habla todo el mundo Todo bárbaro, qué sé yo Todo el mundo toma mate, está todo bien Pero la verdad la imagen que tenemos es bochornosa a veces Como diputado sacar la ley y avanzar parecaling Vamos a ponerlo en un encuentro en alemán Quintuac ports